Se activó una alerta epidemiológica en el estado de Tlaxcala por el incremento inusual de casos de síndrome de Guillain-Barré en diferentes regiones de la entidad. Se trata de una enfermedad en la que el sistema inmune ataca al nervioso y genera debilidad en piernas, brazos y torso, que puede llegar a provocar parálisis y poner en riesgo la vida de alguien al causar problemas respiratorios, sanguíneos o cardíacos. La Secretaría de Salud informó que en lo que va de este 2024 se han notificado 24 posibles casos, ocho de ellos confirmados, de los cuales cuatro se consideran graves. Se asoció en una familia, que es el reporte que me da epidemiología del IMSS, esa familia tiene ese antecedente de haber consumido en una fiesta carne blanca, específicamente pollo, y probablemente pudo haber estado alojada la bacteria que se conoce como Campylobacter jayuni, que es la bacteria que ocasiona más frecuentemente en todo el mundo enfermedad del viajero o diarrea del viajero, que así se conoce. Derivado de este brote, la Secretaría de Salud en Tlaxcala indicó que ya se realizan los trabajos necesarios para conocer la procedencia de la carne de pollo que fue consumida por los afectados. En eso está la Comisión Estatal de Protección para Riesgo Sanitario en el estudio epidemiológico junto con todo el aparato de atención médica del estado de Tlaxcala. Está involucrado un comité que se llama CEBE, que es el Comité de Vigilancia Epidemiológica del Estado, en donde participan epidemiólogos de todas las instituciones, IMSS, ISTE y Secretaría de Salud. En tanto, dijeron que los municipios que reportan mayor número de casos son Santa Cruz Tlaxcala con tres, Tlaxcala con el mismo número y Calpulalpan con dos casos. La mayoría corresponden a hombres de 4 a 64 años de edad. Los síntomas que han presentado los pacientes con este síndrome son problemas gastrointestinales, respiratorios y fiebre. Sin embargo, pérdida de la sensibilidad o sensación de hormigueo en piernas o brazos, dolor similar a un calambre muscular, movimientos descoordinados, así como visión borrosa y caídas son otros de los síntomas que se pueden presentar. Recordar que la enfermedad se presenta hasta seis semanas después de haber tenido algún antecedente de alguna infección, ya sea gastrointestinal o respiratoria de las vías superiores. Es una enfermedad, como bien sabes, de origen neurológico, autoinmune, que hay una afectación a los gangliócidos, que es un complejo de material que recubre a las vainas de mielina, es decir, a los nervios. Derivado de esta situación, las autoridades estatales en Tlaxcala indicaron que se implementarán las siguientes medidas. Ante casos que cumplan con la definición para síndrome de Guillain-Barré, indagar el antecedente de infección gastrointestinal, respiratoria o vacunación de COVID-19 e influenza, indagar el consumo de carne de pollo y posible sitio de compra, así como realizar medición de cloro residual en las localidades de procedencia de los casos. Cabe mencionar que hasta ahora no se han registrado defunciones por esta enfermedad.